I already know my sister Mauricio Ogman le hizo algo, imperdonable, a Aislinn Nervéz, y se lo expresa públicamente, no lo tomó en cuenta para poner en casa el arbolito de Navidad. Aislinn Nervéz, llegó a su casa y se dio cuenta de que Mauricio Ogman y su pequeña hija pusieron el árbol navideño, mientras ella se encontraba fuera haciendo algunas compras, y es en Instagram donde Aislinn expresa su molestia. ¿Por qué pusiste el árbol sin mí? No me esperaste y yo también quiero participar, no estoy contenta contigo porque hiciste eso, llego y está puesto, es imperdonable. Mauricio, por su parte, se muestra feliz presumiendo cada una de las esferas que con cariño puso para adornar su casa y darle el toque navideño final, en esta nota, Mauricio Ogman Aislinn Nervéz. Mauricio, por su parte, se muestra feliz presumiendo cada una de las esferas que con cariño puso para adornar su casa y darle el ajo de la 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 casa.